¡Suscríbete al canal! 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 No, con razón, vi que iba Muy, vaya, valga la redundancia Muy lento, pero no No había visto que era porque tenía este Pot de lentitud Vean, también tengo de debilidad, que asco Ese tipo que me tiró las pots No vi quien fue, pero Pero, si, si que me hizo Vale, no, no quiero andar correteando mucho a la gente Quiero andar aquí, aquí pepeando What the fuck, no, no, ni siquiera le estoy pegando A ver, a ver Este tipo me lo cargue yo Uh Uh, a ver, ese tipo Como rayos, bajó tanto Quien fue el que me pegó, había como Tres ahí, a ver Fuiste tú No, tú no, tú Estás quieto, ve, este me quiso Donar la kill, este otro tipo También quiso donar su kill Vamos A por este Este tipo lo matamos Vamos No, no lo alcanzamos, vámonos, vamos a matar Este Stevie de aquí Que ya se llevó una kill Ya es mucho para él Es mucho andar matando gente ahí A diestra y siniestra Ven, este tipo se está Se está chetando Y casi lo Casi no lo cargamos A ver Este tipo Uy, este tipo se Ese tipo no traía KB, eh Este tipo no traía KB Ese, ese full Lo podemos seguir Muere GG ¿Quién es este? Es Político Vale, es un político Vale, como todos los políticos A salir corriendo Eh Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sí, sí, sí que lo alcanzamos No, no se ve que esté Vale, aquí Perdió algo de Vale, vale, vale Seis Uy Por poco, eh Por poco Por poco Y GG Me tiran pot de veneno Es en serio Qué asco Vale, vamos a tirar esto Eh No viene nadie atrás de nosotros No Perfecto GG Vamos, vamos Ya, ya dejó de oír el compañerito Vamos 9, 8, 7 Uh Vamos, vamos, vamos Y viene atrás de nosotros Otro Otro fool, eh Pero no No sé quién Qué fool sea ese O quién sea No, ni siquiera veo su nick Vamos Supongo que será algún Algún team de De este Otro Porque le está Le está haciendo como que sombra O sea, lo está Como que cubriendo, ¿no? Sí Le está haciendo sombra El tipo Uy, 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 uy Me matan GG ¿Para dónde se fue? Aquí está Político GG Eh, qué asco me da Uy, no No me están No me están curando las pots, eh Ah, vale Ya me están curando Vale Ponemos, ponemos Perfecto Vamos a comer Y se nos escapa ese en serio ¿Para dónde se fue? ¿Hizo combat log? A ver Político No, ahí sigue Y todavía se ríe Qué asco de persona Ah, vean Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya se hizo combat log Eso fue combat log, ¿no? A ver No, ahí sigue conectado Vale No, no fue combat log Hizo Hizo spawn Entonces Tiro barro spawn Vale Sí, sí alcanzó a huir el compañerito Y bueno Nada más vamos a recoger las pots de este compañero Porque ya se me estaban acabando Y vamos a despedir el video Nada más recogemos las pots de veneno O de O de O de curación Y bueno amigos Esto ha sido todo Nos vemos Hasta la próxima Adiós